Bienvenidos a The Dig Dive. Hoy vamos a analizar cómo entrenar de forma más efectiva en escalada. Me encanta el tema. Y para eso, vamos a hablar de un artículo de Fer Cantero que analiza una batería de test súper interesante para medir nuestro rendimiento. Sí, justo lo he leído hace poco. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido muy útil porque presenta esta batería de test llamada FC, ¿no? Que son las siglas de Functional Sport Climbing, que se basa en estudios científicos y que nos puede ayudar a entender mejor nuestras fortalezas y debilidades como escaladores. Totalmente. Y lo que más me gusta es que esta batería se adapta a diferentes niveles y recursos. Sí, sí, sí. Tanto si entrenas en un rocódromo de competición como si lo haces en tu plafón casero. Exacto. Hay test que se ajustan a ti. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Claro. La batería FCC propone dos variantes. Una para centros de alto rendimiento con equipamiento más avanzado. Otra para escaladores y entrenadores que cuentan con recursos más básicos. Esto lo hace muy accesible para todo el mundo. Genial. Eso significa que todos podemos beneficiarnos de esa batería independientemente de nuestro nivel o de dónde entrenamos. ¿Y qué tipo de aspectos se evalúa esta batería? Pues la batería FC propone tests para medir cinco áreas clave del rendimiento en escalada. La resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la potencia muscular y la flexibilidad específica. Y dentro de cada área hay varias opciones para que cada uno pueda elegir las que mejor se adapten a sus posibilidades. Suena súper completo. Empecemos por la resistencia cardiorrespiratoria. ¿Qué tests se utilizan para evaluarla? Para la resistencia cardiorrespiratoria, la batería propone dos opciones principales. La primera más enfocada a centros de alto rendimiento implica escalar en un threadwall, que es como una cinta de correr infinita para escaladores hasta el fallo. ¿Un threadwall? Sí. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero tiene que ser un desafío increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Entiendo que este tipo de test permite simular el esfuerzo que se realiza en una vía larga, ¿verdad? Exacto. El threadwall nos ayuda a comprender cómo responde nuestro cuerpo a un esfuerzo prolongado e identificar nuestro umbral de lactato, que es un dato muy útil para entrenar la resistencia. Claro, porque en una vía larga saber gestionar la acumulación de lactato es fundamental para no potar antes de tiempo. Y para quienes no tenemos acceso a un threadwall, ¿qué alternativa propone la batería? La alternativa mucho más accesible para la mayoría consiste en escalar una vía de dificultad moderada en un muro ligeramente desplomado. Se debe mantener un ritmo constante durante un tiempo predefinido o hasta el fallo, midiendo el VO2 medio, la frecuencia cardíaca media y el tiempo total de escalada. Esa opción sí que está al alcance de cualquiera que entrena en un rocódromo. ¿Y qué nos dicen estos datos sobre nuestra resistencia? Estos datos nos dan una idea de nuestra capacidad aeróbica, es decir, de cómo nuestro cuerpo utiliza el oxígeno para producir energía durante el esfuerzo. La buena capacidad aeróbica nos permite escalar durante más tiempo sin fatigarnos tanto. Tiene sentido. Entonces, tanto el test en threadwall como el test en vía nos dan información valiosa sobre nuestra resistencia cardiorrespiratoria, pero desde diferentes perspectivas. Hacemos ahora la fuerza muscular. ¿Cómo se mide este aspecto? La batería FCC se centra en la fuerza de agarre que es esencial en la escalada. Para ello propone tres test distintos. El primero consiste en aplicar la mayor fuerza posible durante unos segundos en una regleta conectada a un sensor de fuerza. El objetivo es determinar la fuerza máxima de los flexores de los dedos, pero no de forma absoluta, sino en relación con nuestro peso corporal. ¿Por qué es tan importante la fuerza relativa al peso corporal? Porque la escalada más que la fuerza bruta, lo que realmente importa es la relación entre la fuerza que podemos aplicar y nuestro propio peso. Un escalador ligero con una buena fuerza relativa puede superar a un escalador más fuerte, pero con mayor peso. Claro. Es como la potencia en relación al peso de un coche. A menor peso y mayor potencia, mejor rendimiento. ¿Y qué otras opciones tenemos para medir la fuerza de agarre? Otra opción que no requiere un sensor de fuerza consiste en utilizar una plataforma de fuerza o una báscula bajo la regleta. El escalador tírase bajo con la máxima fuerza, transfiriendo su peso corporal de la báscula a la presa. Si es capaz de levantarse, se añade lastre adicional. El resultado que se obtiene es la fuerza máxima en relación con el peso corporal total, incluyendo el lastre. Muy ingenioso. Y por último, ¿cuál es la tercera opción para medir la fuerza de agarre? La tercera opción diseñada específicamente para mujeres se realiza en posición sentada con el corre extendido y el hombro en flexión de cero grados. La escaladora debe aplicar la máxima fuerza posible en una prueba de agarre manual con ambas manos para obtener la fuerza media de agarre, también relativa al peso corporal. Me llama la atención que haría una prueba específica para mujeres. ¿A qué se debe esa diferenciación? Los autores del estudio no profundizan en las razones, pero podría deberse a diferencias en la estructura muscular o en la forma de ejecutar el movimiento entre hombres y mujeres. Tiene sentido. Ya hemos visto cómo se evalúa la resistencia cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. En la segunda parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en los test para medir la resistencia muscular, la potencia muscular y la flexibilidad específica. Ahí estaremos. No os lo perdáis. Seguimos explorando la batería FCC. Sí. Ahora nos toca sumergirnos en la resistencia muscular. Dale. Una capacidad crucial para mantenernos en la pared sin que nos fallen los brazos. Totalmente. Porque de nada sirve tener mucha fuerza si no podemos mantenerla durante un tiempo prolongado. ¿Cómo podemos evaluar esa capacidad de aguante? Para la resistencia muscular, la batería FCC propone dos test principales. Uno mantenido y otro intermitente. Suena intenso. Cuéntanos más. En la prueba mantenida, el escalador debe tirar con la máxima fuerza posible de una regleta conectada a un sensor de fuerza durante 30 segundos. Buen. La posición es similar a la del test de fuerza máxima. De pie con el brazo extendido por encima de la cabeza y el hombro activo. Trela segundos apretando a tope. Eso ya parece un entrenamiento en sí mismo. ¿Y en qué consiste el test intermitente? En el test intermitente, el escalador debe aplicar la máxima fuerza posible en intervalos de 7 segundos de trabajo y 3 segundos de descanso. Realizando un total de 24 repeticiones. Esto suma un total de 4 minutos de esfuerzo intenso. Madre mía. La posición se mantiene igual que en la prueba anterior. Menudo reto. Entiendo que estos test miren la resistencia a los dedos, pero ¿qué pasa con la resistencia del ten superior en general? ¿Hay alguna prueba para eso? Sí. La batería también propone alternativas para medir la resistencia muscular de forma más global. Una opción es la clásica suspensión en una presa con los dedos hasta el fallo, manteniendo los brazos extendidos por encima de la cabeza. Un clásico que nunca falla. Y la otra opción. La otra opción es realizar un bloqueo isométrico en una barra con los codos flexionados y la barbilla por encima de la barra hasta que ya no se pueda mantener la posición. Uf. Me empiezan a doler los brazos solo de imaginarlo. ¿Qué datos se registran en estas pruebas de resistencia? En ambos casos se registra tiempo hasta el fallo, ya sea por caerse de la presa o por no poder mantener la posición en la barra. Es un indicador directo de nuestra capacidad de resistencia muscular. Muy útil para ver nuestra progresión a lo largo del tiempo. Ahora pasemos a la potencia muscular. ¿Qué tests propone la batería FCC para medirla? Para evaluar la potencia del tren superior, la batería propone tres pruebas. El power slap, la dominada isométrica explosiva y un test que utiliza un sensor de fuerza para medir la tasa de desarrollo de la fuerza o RFD. El power slap. Es una divertida. ¿En qué consiste? En el power slap, el escalador empieza colgado de un listón como los que se usan en el campus board con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Luego realiza una dominada explosiva sin impulso previo y con la mano dominante intenta tocar lo más alto posible. Se mide la distancia vertical alcanzada. Suena a una buena prueba para medir la explosividad. Y se puede hacer con ambas manos. Sí, también hay estudios que validan la realización de la prueba soltando ambas manos del listón y realizando un salto dinámico. Un doble dino. Eso ya es otro nivel. Y la dominada isométrica explosiva. ¿Cómo se realiza? En la dominada isométrica explosiva, el escalador debe realizar una dominada con la mayor fuerza y velocidad posibles y mantener la posición isométrica durante 3 a 5 segundos. Para esta prueba, se necesita un sensor de fuerza en el suelo conectado a una cuerda estática que permitirá medir la tasa de desarrollo de la fuerza. Entiendo que el RFD es un indicador de la capacidad de generar fuerza rápidamente, ¿verdad? Exactamente. Cuanto mayor sea la RFD, más potencia podrá generar el escalador en movimientos rápidos y explosivos como los que se necesitan para realizar un dinámico o para superar un paso de bloque complicado. Fascinante. Y por último, ¿qué test se utiliza para medir la flexibilidad específica en escalada? Para la flexibilidad específica, la batería propone el Lero CETI Rockover Climbing Test, una prueba diseñada específicamente para simular los movimientos de escalada. Suena prometedor. Cuéntanos más sobre este test. El REO CETI imita las dos fases del movimiento típico en escalada. Primero, transferir el peso al pie de apoyo para alcanzar una presa más alta y luego estirarse para alcanzar la siguiente presa. La prueba se realiza en un tablero con presas regulables en altura y distancia adaptándolas a las medidas del escalador. Ya veo. Es como una pequeña simulación de un movimiento real de escalada. ¿Y cómo se puntúa el test? La puntuación se basa en la distancia entre la mano que se mantiene en la presa inicial y la mano que alcanza la presa más alta. Esta distancia se divide entre la altura del escalador para obtener una puntuación relativa. Tiene sentido. Así se puede comparar la flexibilidad entre escaladores de diferentes alturas. ¿Y qué aspectos evalúa este test, además de la flexibilidad? Aunque el objetivo principal es medir la flexibilidad, el REO CETI también involucra la fuerza muscular, ya que se necesita fuerza para mantener las posiciones y realizar los movimientos. Muy completo. Con el REO CETI ya hemos cubierto las cinco áreas de la batería EFC. En la tercera parte de nuestro Deep Dive analizaremos algunas reflexiones interesantes sobre esta batería y su aplicación en el entrenamiento. De vuelta en nuestro Deep Dive ya hemos explorado a fondo la batería de test EFC y ahora me gustaría profundizar en algunos aspectos que Fexantero destaca en su artículo, como por ejemplo la importancia de la investigación científica en el desarrollo de pruebas estandarizadas que nos permitan evaluar el rendimiento en escalada de forma objetiva. Totalmente. Es un punto clave que Fer Cantaro subraya en su artículo. Tener test estandarizados nos permite comparar resultados de forma objetiva tanto a nivel individual como entre diferentes escaladores. Y esto es fundamental para entender mejor qué factores influyen en el rendimiento y cómo podemos mejorar nuestro entrenamiento. Exacto, porque si no tenemos una forma fiable de medir nuestro progreso. Es difícil saber si estamos entrenando de forma efectiva o no. En ese sentido, esta batería EFC supone un gran avance porque nos proporciona una herramienta basada en la ciencia para evaluar diferentes aspectos del rendimiento. Totalmente de acuerdo. Además, Fer Cantaro también destaca que esta batería nos permite identificar nuestras debilidades y enfocar nuestro entrenamiento de forma más eficiente. Eso me parece fundamental, porque a veces nos centramos en entrenar lo que ya se nos da bien, pero descuidamos otras áreas que podrían mejorar nuestro rendimiento global. Exacto. Por ejemplo, si descubrimos que tenemos una baja resistencia muscular en los dedos, podemos incorporar ejercicios específicos para mejorar esa área. Ya. Y con el tiempo veremos cómo nuestro rendimiento en la escalada mejora gracias a ese trabajo específico. Me gusta esa idea de enfocar el entrenamiento en nuestras debilidades para mejorar nuestro rendimiento global. Y hablando de especificidad, Fer Cantero también menciona que la batería EFC utiliza un enfoque All Out para evaluar la resistencia muscular. Es decir, que se busca aplicar la máxima fuerza posible. Y analizar la integral fuerza-tiempo y la fuerza crítica. Sí, este enfoque es interesante porque nos permite evaluar diferentes vías metabólicas que entran en juego durante la escalada. Por un lado, la integral fuerza-tiempo nos da información sobre la vía de los fosfágenos que se utiliza en esfuerzos cortos e intensos, como los que se realizan en los bloques. Y por otro lado, la fuerza crítica nos habla del metabolismo oxidativo lento que entra en juego en esfuerzos más prolongados como los que se realizan en vías largas. Entiendo. Entonces, con este enfoque All Out, obtenemos una visión más completa de nuestra resistencia muscular, considerando tanto los esfuerzos explosivos como los esfuerzos de larga duración. Exactamente. Y esto nos permite adaptar nuestro entrenamiento de forma más precisa incorporando ejercicios que trabajen ambas vías metabólicas. Genial. Sin embargo, Fer Cantero también señala que la batería no incluye una prueba específica para medir la capacidad oxidativa, que se relaciona con la capacidad de recuperación en los reposos cortos como los que se dan en la escalada. Sí, es una observación importante. La capacidad oxidativa es un factor a tener en cuenta, especialmente en rutas largas con varios puntos de reposo. Aunque la batería FSS no incluye una prueba específica para medirla, existen otros métodos que podemos utilizar para evaluarla y entrenarla. Claro, siempre podemos complementar esta batería con otras herramientas o tests para obtener una visión aún más completa de nuestro rendimiento. Y hablando de herramientas, Fer Cantero también comenta la ausencia del uso del encoder para medir la potencia muscular del tren superior. Sí. Es una herramienta asequible y que proporciona mucha información sin generar demasiada fatiga. Es cierto. El encoder podría ser una buena adición a la batería en futuras versiones, ya que permitiría obtener datos más precisos sobre la potencia generada en diferentes movimientos de escalada. Y esto podría ser muy útil para ajustar nuestro entrenamiento de fuerza y potencia. En definitiva, la batería FSS es una herramienta muy valiosa para escaladores y entrenadores que buscan optimizar su entrenamiento. Sí. No es perfecta como ninguna herramienta lo es. Pero nuestro revolucionario nos hace sólida para evaluar nuestro rendimiento y tomar decisiones informadas sobre nuestro entrenamiento. Y, como siempre, la clave está en utilizar esta información de forma inteligente y adaptarla a nuestras necesidades individuales. Estoy totalmente de acuerdo. La batería FSS es un recurso excelente, pero no debemos olvidar que el entrenamiento debe ser personalizado y adaptado a los objetivos y características de cada escalador. Y lo más importante es disfrutar del proceso de aprendizaje y mejora continua. Muy bien dicho. Y con esta reflexión final llegamos al final de nuestro Deep Dive. Espero que esta inmersión en la teoría de tests FSS os haya resultado útil e interesante. Les dejamos con una pregunta para que reflexionéis. ¿Cómo creéis que la tecnología influirá en el desarrollo de nuevas pruebas para la escalada en el futuro? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.